En junio de 2019, la Contraloría General lanzó la Estrategia de Control Fiscal Participativo Compromiso Colombia para sacar adelante proyectos con problemas. A través del ejercicio de Compromiso Colombia se logró beneficios para el ejercicio del control fiscal y sobre todo beneficios para los colombianos en el orden de los 22 billones de pesos, pero asimismo acercando a los ciudadanos cerca de 13 millones de habitantes del territorio nacional a unas sobras de infraestructura que se encontraban fallidas. Gracias a esta estrategia se han identificado 1.470 proyectos con inconvenientes en todos los departamentos del país, de los cuales el 84% son de educación y el 16% de sectores como saneamiento básico, salud, vías y recreación y deporte. Se avanzó en la generación de veeduría y control social en cerca de 230 instituciones educativas en el país, sobre todo que permitió avanzar en mejorar condiciones de vida para cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en el país que efectivamente en condiciones de vulnerabilidad esperaban algún servicio y sobre todo para garantizar la jornada única a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. En el Meta, la Contraloría recuperó 19 proyectos que suman cerca de 160 mil millones de pesos. Se destacan obras como el Mirador de Puerto López. En Casanare, se logró entregar la primera etapa del Acueducto Municipal de Yopal. En el Cauca, la Contraloría acompañó proyectos por 85 mil 950 millones, como el Terminal y la Plataforma del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. En Santander, se entregó el Hospital Integrado San Juan de Dios, del municipio de Barichara. Gracias al acompañamiento de la Contraloría General, hoy son realidad grandes proyectos como los 40 pozos de agua profunda en La Guajira, que garantizan la seguridad alimentaria e hídrica de 7.800 indígenas de Río Hacha, Manaure, Maicao, Albania y Distracción. Sin este proyecto, la comunidad no tendría la hectárea de riego que hoy tiene, no tendría la seguridad hídrica que hoy tiene, no tendría el agua que hoy tiene. Luego hizo eso que cambiara la vida. Y en Magdalena se pudieron terminar y entregar obras como la Megabiblioteca y el Teatro Santa Marta. Con el acompañamiento institucional de la Contraloría logramos que se invirtieran 38.000 millones de pesos del Tesoro Nacional con transparencia y eficiencia, que están materializados hoy en ese edificio de valor patrimonial localizado en el Centro Histórico de la Ciudad, que sin duda alguna aportará a la recuperación urbanística de ese sector y le permitirá a la ciudad competir en una nueva oferta de diversificación de su turismo que emigrará también a ese turismo cultural. Una gran obra para destacar fue la del túnel de la línea, que por años estuvo paralizada y hoy está funcionando. Un ejercicio de veeduría muy significativo que se adelantó desde la dirección de promoción fue el túnel de la línea o el cruce de la cordillera central, donde efectivamente a través del ejercicio de veeduría técnica se logró avanzar en un seguimiento que permitió la entrega de este famoso túnel de la línea y sobre todo avanzando en la optimización de recursos en el orden de los 2.2 billones de pesos. Pero también sobresalen obras como la ampliación del Teatro Colón en Bogotá, vías, aeropuertos, hospitales y muchas más que hoy están al servicio de la ciudadanía.